Lamentablemente México no ha sido ajeno a este tipo de criminales seriales. En los últimos años hemos tenido varios casos que han sido noticia no solo en el país, sino en el mundo y que han consternado a la sociedad. ...libre como la dama del silencio, pero en realidad era una homicida en serie que asesinó a por lo menos 16 ancianas en la Ciudad de México. Los homicidios los cometió Barraza Samperio entre los años 90 y 2006, cuando fue capturada. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me machucionó, me enteraba y siempre me maldicía. Y ella me regaló con un señor. Y yo fui abusada. Por eso odiaba a los señores. La asesina fue sentenciada a más de 700 años de cárcel. Se le impone una pena negativa de libertad de 759 años y 17 días de prisión. Y a pagar una multa de 2.087 días, la cual equivale a 100.453 pesos. Raúl Ociel Marroquín, el sádico. El modo de operación de Ociel Marroquín era secuestrar a su víctima. Ahorcarla, descuartizarla y al final colocaba el cuerpo en maletas para posteriormente abandonarlas en las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias. Todos los secuestros fueron cometidos contra homosexuales. Cuando fue detenido el 23 de enero de 2006, declaró que no se arrepentía. Desplazaba yo a lugares frecuentados por homosexuales. En este lugar ellos mismos me hablaban a mí, me abordaban, platicábamos un rato. Y afuera en ese mismo momento o posteriormente los invitaba a mi departamento, accedían, iban por voluntad propia y en este lugar los sometían. Este hombre fue condenado a 288 años de prisión. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Fue detenido el 8 de octubre de 2007. Se le acusa de asesinar a tres mujeres, además de cometer actos de canibalismo, luego de revelar que se comía a sus víctimas. Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007, tras presuntamente suicidarse en una celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, existen dudas sobre si José Luis Calva se suicidó. César Armando Librado Legorreta, el coqueto, está relacionado con siete feminicidios y ocho violaciones en el Estado de México y el Distrito Federal. Trabajaba como chofer de un microbus en la ruta que corre de Valle Dorado, en Tlalnepantla, hasta el metro Chapultepec, en la capital mexicana. Vivía en el municipio de Tultitlán, Estado de México, con su esposa y sus dos hijos. La edad de sus víctimas oscilaba entre los 16 y los 34 años. Efectuaba los ataques al interior del microbus, las violaba y las asfixiaba. Después tiraba los cuerpos en parajes de Naucalpan. Eran así, oportunamente veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas, o como otra que venía un poco alcohólica o tomada y se quedó dormida y aprovechó la situación para llevármelas. El 12 de diciembre de 2012 fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión por el homicidio y violación de seis mujeres. ¿Qué casos? ¿Qué casos estos? De verdad, uno se pregunta, como se lo han preguntado tantos y tantos, académicos, periodistas, intelectuales. ¿Qué monstruos puede llegar a albergar la mente humana para convertirse en un asesino serial? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.